Estamos de regreso aquí en tu nave, en la nave de Tic Tac, y bueno, nada más y nada menos que hoy martes, es martes de hablar del Instituto Cascanueces, y qué mejor que nuestra directora del Instituto Cascanueces, nuestra amiga Alba Ricardes. Alba, ¿cómo estás? Hola, Capi, ¿cómo estás? Papísima, muy bien. Oye, tres invitados, platícanos, preséntanos. Unos invitados de súper lujo. Sí, claro. Pues traemos unos maestros que también te van a contar un poquito de su trayectoria, todo lo que hacen, y te van a invitar a otras cositas, entonces te presento a Roser, que es el maestro de Hula Hula, y te presento también a Jenny. Hola, bienvenidos a la nave de Tic Tac, oigan, qué padre, una disciplina circense, es así, y pues bueno, el Hula Hula, yo me acuerdo que cuando estaba chiquito, Enrique Llana lo hacía, y luego el platillo chino y cosas así, pero nunca me imaginé que con treinta o con un montón de cosas que pueden hacer, qué padre, qué padre. Y además, sobre todo, es tener, pues, como lo decimos, una disciplina, ¿no? Para poder equilibrio, concentración, ¿cuántas cosas se pueden hacer en ese año? Pues sí, son bastantes. La verdad, yo no tengo tanto tiempo como Jenny haciendo circo, empecé hace un año, pero sí, creo que realmente... Bueno, ya es un año. Ya es un año, y la verdad creo que sí ha sido una disciplina, pero a veces es una disciplina que en mi caso no la sentí tanto. Ok. Porque realmente tan solo estaba viendo un video en internet, y de repente vi a una chica que hacía Hula Hula, y entonces yo fui a la capelería, hice un Hula Hula de manguera, y terminé haciendo Hula Hula. Oye, pues qué bien, empiezas así, o sea. Exacto, ahí empieza el toque, ¿no? Y ya luego te fuiste a buscar los profesionales, o cómo se fue. Sí, claro. Y de repente empecé, y tan solo estuve, comía, vivía y respiraba Hula Hula, y esa fue mi disciplina no tan sentida. Ok, perfecto. Y pues bueno, ¿cuánto tiempo ya llevas? Yo llevo cuatro años haciendo aéreos. Empecé primero haciendo telas. ¡Órale! Y de repente, igual de hecho fue por un video que vi, que me enamoré del trapecio. Dije, sí, eso puede ser el trapecio, yo quiero hacer eso. ¡Órale! Y de hecho fue el mismo maestro que dos, tres años después tomé clases con él, así que me inspiró. Más con él. Ajá, claro, claro, claro. Entonces ahí, pues practicamos, somos un grupo, un colectivo que trabajamos los aéreos, que somos circo emergente. Ok. Y entrenamos juntos, y nos inspiramos juntos, tratamos de crecer juntos. Porque pues no hay maestros acá en Oaxaca que enseñen. Claro, claro. Entonces es un poco de buscar seminarios, buscar maestros de afuera para aprender cosas nuevas. Enriquecerse todo el tiempo. Y entre nosotros, pues... Apoyarse. Apoyarse, sí. Oye, vi esto, dale, vi esto, y ¿qué te parece si lo intentamos? Me imagino, ¿no? Exacto, así. Y pues ahí van, y pues bueno, ahí viendo que se cachen, ¿no? Así puede ser, ¿no? Sí, sí. Oye, pues qué padre. ¿Desde qué edad pueden empezar a hacer esta disciplina? Yo creo que aéreos estamos como a partir de los 4 o 5 años. Ok. Ajá. La mayoría no sube tanto, pero sí tenemos ahí una alumnita que, sí, sin miedo y con mucha disciplina. Claro. Sí, sí aprende mucho. Sí, claro. Y el hula hula desde... Pues yo creo que el hula hula sí tendría que ser como a partir de los 10 años, porque la verdad creo que a pesar de que se ve bastante sencillo, es cuestión de estar muy consciente de todas las partes de tu cuerpo que están, pues ahí presentes, y saber qué mover en qué momento. Claro. Entonces creo que requiere como una concentración un poco más. Y no, 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 se os agarra y se ponen hula hula y empiezas a hacer. Ahorita, pues ahorita es que ahorita ya hay tantos estilos de hula hula, que la verdad desde girarlo en la nariz, o sea, ya no es solamente el hula hula en la cintura, que era lo clásico que todos conocíamos. Girarlo en la nariz. Sí. Ok. Ya no es el hula hula clásico. Yo creo que lo más fácil para mí es hacerlo con el dedo y... Sí. Y con el brazo y el otro y ya. Y lo más difícil para mí podría ser con la cabeza, yo creo, ¿no? Pero, oye, ¿no? Pues qué padre. Y eso también lo vamos a poder aprender en el Instituto Toscanoes. Con ellos también. Con ellos. Qué padre, pues bienvenidos, de verdad, qué padre. ¿Esto cuándo se abre? Bueno, a partir de ya la siguiente semana, las telas y todo lo más ya está abierto, te decía que tenemos una sorpresita para todos los aéreos. Ok. Y para la hula hula también va a ser a partir de ya la próxima semana. Perfecto. Entonces, pues ya pueden pedir informes y demás. Y sabes qué, que tenemos algo bien importante que contarles. De uno de los chicos que también siempre ha estado con nosotros apoyándonos en Cascanueces, en las presentaciones y demás, es un bailarín aéreo que se llama Ricardo. Él ha estado siempre con nosotros apoyándonos y pues cuéntales un poquito. Sí, pues sí, Ricardo fue, es uno de los, de los, de las personas claves un poco acá para nosotros en los aéreos. Que, sí, él es así como, es una persona muy generosa. Así comparte su conocimiento, así sin prejuicio, se entrega a... ¿Y qué pasó con Ricardo? Y pasó, él tuvo una función en Hidalgo, en Pachuca. Ok. Dio un taller y dio una función y en la función se cayó el trapecio. Ok. Y cayó sobre un brazo, el otro brazo y la cabeza. En eso se rompió una muñeca y el otro codo. Oh, sí. Entonces, estuvo una semana en el hospital allá en Pachuca. Ahora ya está de regreso, por suerte, acá en su casa en Oaxaca. Ajá. Pero pues ahora viene la recuperación, ¿no? Claro. Y todo lo que viene de terapia física y todo eso. Entonces, el domingo pasado ya hicimos una varieté de circo para él, ¿no? Para recaudar un poco de dinero para poder apoyarle lo que se pueda, ¿no? Claro. Y el primer fin de semana de junio. Ok. Queremos, se van a hacer dos otros varietés. Ok. Entonces, queremos invitar a toda la gente. Ok, perfecto. Que busque la información en nuestra página. Háganlo en general y con mucho gusto nosotros la podemos estar comentando. Perfecto. Tanto en radio como en tele para que podamos compartir y ver de qué manera podemos ayudar. Sí. ¿Sale? Perfecto. Muchísimas gracias. Cuenten con eso con mucho gusto. Muchas gracias. Oye, tenemos poco tiempo, pero tú nos quieres hacer una demostración. Claro, por supuesto. Pues venga, vamos a hacer una. Yo me pongo hasta acá, hasta la venta de la nave para ver. Y pues bueno, sí, mejor antes de que nos ocurra algún accidente. Este es uno de mis trucos favoritos. Todos, muchos lo conocen como el Slinky porque hay unas cositas que luego venden que son... Ah, sí, claro, claro. Y estos son los de Slinky. Entonces, es de mis trucos. ¿Cuántos años son? Son 30 aulas. 30. Ok. Y esto es... Ok, perfecto. Ah, sí, perfecto. ¡Guau! ¡Órale, bien! Y también puedes girar... Claro, ese es el gran final. A ver, a ver, vamos a ver. Ojalá que no pase nadie. Es una accidente. ¡Guau! Bueno, creo que como demostración estuvo buena. Oye, qué bien, qué bien, oye. Qué padre poder hacer esto. Y de verdad, oye, tienes un año practicando esto. Imagínate. Imagínate lo que puedes hacer. Y lo de la nariz, qué bonito. Ya no da tiempo, pero después... Oye, sí, sería interesante en un momento. Y pues bueno, en esas presentaciones que van a estar para recaudar fondos, pues bueno, ahí podemos darnos a la tarea de poderlo. Cuenten con nosotros para informar al auditorio, a todas las niñas, a los niños, y para que se acerquen, y desde luego al Instituto Cascanueces, para que vayan a pedir informes para esa nueva disciplina. ¿Dónde está el Instituto Cascanueces? El Instituto Cascanueces nos encuentra en la calle de Murguía, 805, exactamente atrás del mercado de la Merced o de la primaria Mújica. Igual si lo buscan en Google Maps, ahí luego lo encuentran, Instituto Cascanueces. Así que... Y rapidísimo los invitamos, porque dentro de tres semanas tenemos la visita de la maestra francesa Fabián Lachar, están las inscripciones abiertas. Así que no se lo pierdan, o sea, muchísimas gracias, Alba, muchísimas gracias. Gracias por tenernos. De verdad, enhorabuena, y pues bueno, sigan practicando y vamos a estar apoyando de una otra manera, ¿no? Sí, muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias, gracias. Y pues bueno, tripucuates y tripucuates, estamos llegando ya a la recta final de nuestro programa. Recuerden que mañana tenemos una cita en punto de las 6.30 de la mañana a través del grupo Fórmula Oaxaca, 93.7 en FM. Y aquí los esperamos en punto de las 4 de la tarde a través de la señal de MBM Televisión Canal 071. Que Dios me los bendiga y recuerden que el sol brilla primero en tu corazón y después sale a tu exterior. Pórtense bien, pásenla bien y hasta mañana. ¡Apréndetelo y ya verás! ¡Apréndetelo y ya verás! ¡Apréndetelo y ya verás! ¡Gracias!